El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco abogará para que la industria electrónica automotriz, la producción de tequila y sectores que integran la cadena de valor de industrias esenciales, no cesen actividades por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. El coordinador del CCJ, Rubén González Ulleda, argumentó que en el caso de la industria automotriz y electrónica, se escalonaron actividades y se tomaron medidas preventivas con antelación, ordenadas desde sus corporativos, pero afirmó que el daño para algunas plantas sería irreversible si paran totalmente. Algunas de las industrias de maquila seguían operando, que son proveedoras. Aquí en Jalisco tenemos varias empresas proveedoras de la industria automotriz y de la misma industria electrónica. Y estamos viendo que estas empresas no se detengan, no tanto por el número de trabajadores que estas tienen, sino porque pueden perder su capacidad de gestión, ya que los contratos serían incumplidos en otras partes del mundo, donde los mercados así son de exigentes, tienen sus prioridades. El empresario afirmó que la industria del tequila, clasificada como no esencial en la emergencia sanitaria, enfrentaría otros riesgos como el surgimiento de marcas provenientes de África, donde también se siembra el agave azul tequilana Weber, aun cuando la bebida mexicana tiene denominación de origen en 181 municipios de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. Estos mercados van a ser sustituidos, son las oportunidades que tienen las empresas que han estado buscando cómo entrar al mercado, pues van a encontrar esta ventana de oportunidad y la van a aprovechar. De acuerdo con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, únicamente los sectores esenciales deben continuar operaciones, entre estos la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, gasolineras, proveedores de gas, supermercados, tiendas, transporte, bancos, industria química, productos de limpieza, ferreterías, mensajerías, guarderías, seguridad y asilos. Aquellas empresas que no sean de estos sectores y no cesen actividades serán clausuradas por las autoridades municipales. El CCIJ intercederá por la industria automotriz, electrónica y la tequilera en una mesa de trabajo instalada por el gobierno del estado para analizar estos casos. Hay otros, como la industria maderera, que fabrica las tarimas donde se transportan los alimentos y tampoco se conoce qué va a pasar con ellos. ¿Cómo puedo yo informar que yo soy una empresa, que soy parte de la cadena de valor? Bueno, pues esos mecanismos tampoco se nos han informado y bueno, hay algunas partes ambiguas en este decreto que hoy vamos a discutirlas en una mesa que dejó el gobernador ayer instalada permanente para que todos los temas los veamos en conjunto, sector privado, sector sindical y gobierno del estado. Señal informativa, Georgina García Solís.